Pero vamos a tranquilizarnos, a jugar nosotros, nuestro partido. Es de nosotros el partido, ¿sale? Entonces no vamos a estar provocando también. Entonces, concentrado. Hay que pensar con la cabeza, güey. Si se comprena, tranquilízate. Salte tantito. Si yo estás corriente, salte tantito a reaccionar, güey. El partido, ¿cómo está, güey? Les empresen con los de afuera. Los que juegan son los de adentro, ¿sale? Alejandro Tellez, del equipo. ¿Del equipo? Del equipo Aloma. Ha sido complicado. Ahora sí que también es trabajo en equipo entre todos. No, es como un partido cualquiera. Nada más hay que hacer lo que estamos haciendo cada ocho días, día con día. Y pues hay que echarle ganas entre todos y que ganen mejor. Se lo dedico a mi jefe que juega aquí conmigo. Tengo la oportunidad de que esté jugando conmigo y en general. En general, sí. Román Gutiérrez. ¿Del equipo? De Puebla. No, ningún secreto, solo... Divertirnos, jugamos en equipo ahí. Eso es, divertirnos nada más, más que todo. Pues sí, el camino, sí, hay buenos equipos en toda la liga, pero pues igual acá estamos, por algo estamos aquí. Un partido, sí. Se pone uno nervioso, más cuando es una final. Este, se lo dedico aquí a mi esposa, aquí está aquí un ladito, aquí. Y a mi hermana y a todos los de equipo, a todos los de mi equipo. Un hombre muy romántico, ¿no? Está bien mi hermano, éxito. Bien, buenos días. Ahora sí, felicidades. En este caso campeones, acuérdense, quien gana en estas circunstancias, es suerte. A veces que se lo merecen o no es, pero a final de cuentas los dos son campeones y bienvenidos, ¿no? Lo que pedimos es cuidarnos unos a otros, recuerden, el juego a final de cuentas es un símbolo de amistad y entre comillas que gane el mejor, ¿no? Si nos damos la mano de este lado hacia allá, conforme a lo que marca la liga, fe, fraternidad, el servicio, diocrea, de favor. ¡Venga, avanza, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, 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 avanza! ¡Venga, avanza, avanza, avanza! ¡Ahí cierrense otra vez! ¡Así, güey, así, háganle! ¡Abre, güey, abre, güey! ¡Ahí tienes cerca, adelante! ¡Venga, avanza, avanza! ¡Bien, puerta, bien! ¡Bien, puerta! Sube la huey, eso Métete más, métete más y suelta Métete más, métete más, métete más Métete más, métete más, métete más 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 El de 2.40 es el mismo que el de 3.20 Nada más que son temporadas pasadas Pero es el mismo Métete más, métete más 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 Hacen la gran onda... ...en la receta que se mueve ...en la hermosa un link ...en la resistencia ¡Bien! 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 ¡Venga, seguro! perdaste mucho eh, David Ya, ahora, ahora ¡Ya, ya! Tranquilo, tranquilo ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡螺es! ¡Venga gordo! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡Venga justo puerta! ¡Venga vuestra banda! ¡Venga ¨Vengaü 주세요! ¡Venga a correr ¨Venga a correr ¨Venga capó¨ ¡Platoats! ¡Li прdríbulo! ¡Li puerto! ¡Li puerto! ¡Venga, fuerte! Sabino, se consigue el triunfo mi hermano, ¿qué se siente? Pues felicidad, hay todo el equipo, echamos ganas, estamos en una final más ¿A quién lo dedicas mi hermano? A mi esposa, hay todo el equipo Antes que damos felicidades, lo que comentábamos desde el inicio, recuerden esto es un deporte, ¿sale? Esto a final de cuentas venimos a distraernos, a nosotros que nos gusta el fútbol lo que queremos es ver esto, espectáculo, ¿vale? Felicidades campeón FURI, este, Puebla, campeón, felicidades y en este caso capitán del Loma ¡Damos el trofeo de copa, venga por acá capitán!